Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Emilius BGS. Gracias por todo el apoyo que me han dado a mi primer tutorial llamado Skin Color Tom. Hoy tenemos la segunda parte en la que agregaremos ojos y boca al estilo cartoon y estos se moverán al mismo tiempo que nuestras expresiones del rostro. Como siempre, dejo mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Antes de continuar, te recomiendo que veas el video anterior. Nos quedamos en la configuración inicial del efecto. Gracias al comentario de JuanMV94 que me hizo ver que algunos patch estaban sueltos. En mi Patreon dejaré el archivo actualizado. Lo que haremos ahora es agregar ojos al estilo cartoon. Creamos un plano. Tenemos que ajustar su escala Y agregar un nuevo material Acto seguido, arrastramos el Face Tracker hacia el Patch Editor Ahora llamaremos al EyeLit Me gusta utilizar este patch porque tiene varias opciones. En este tutorial vamos a mostrar varios patches relacionados al rostro. No nos vamos a quedar solo con una. Utilizamos el position del primer plano y lo conectamos con el Left Eye Center Y lo conectamos con el Left Eye Center El plano debe estar dentro de dicho Null Object Y conectamos su Position para mover el plano sin problemas Ahora agregamos la textura de Ice Ahora agregaremos la textura de Ice Como nos falta el otro ojo, realizamos el mismo proceso. Para mejor orden, le pondremos nombres adecuados a los planos Como Eye1 y Eye2 El Null Object de este nuevo Eye Será conectado con el Right Eye Center No te olvides de hacer ajustes a este plano No te olvides de hacer ajustes a este plano Podemos quitar por un momento el Face Mesh para posicionar bien los ojos. Ahora vamos a importar nuestros iris Para eso iremos hacia la librería y utilizaremos la esfera primitiva Este objeto 3D estará dentro de la jerarquía Face Como sabes, estos objetos ya vienen con un material Solo debemos cambiar de color Utilizaré el color negro Utilizaré el color negro Para posicionarlo correctamente llamaremos al Patch Eyeball Para posicionarlo correctamente llamaremos al Patch Eyeball Conectaremos el Position de la esfera al Left Iris Y con el esfera principal podemos mover de posición adecuadamente Repetimos la misma lógica para la próxima esfera Pero lo conectaremos con el Right Iris Lo importante es tener la libertad de posicionar correctamente los objetos Va quedando bien Vamos a duplicar una esfera y modificaremos su escala Quiero que esta aparezca cuando alcemos las cejas Para transmitir el sentimiento de emoción Esta estará posicionada en el Left Iris Esta estará posicionada en el Left Iris Hacemos los ajustes correspondientes para que se vean bien Hacemos los ajustes correspondientes para que se vean bien Llamamos a un Eyebrows Right Set Y vamos a utilizar los visibles de las esferas grandes Los conectamos Mira el efecto que genera Te gusta Le modificamos sus nombres para ordenar nuestro proyecto Hacemos más espacio dentro del Patch Editor Porque agregaremos la boca Para eso creamos un Null Object que lo llamaremos Mouth Y luego agregamos dos planos La boca tendrá dos situaciones Cuando esté la boca cerrada y cuando esté la boca abierta Llevamos al Patch Editor el Position del Mouth E importaremos el Patch llamado Nose Conectamos el Position del Null Object via Bridge Movemos los planos Close y Open Close tendrá un material y una textura única que es esta Para el plano Open también utilizaremos una imagen única Listo, así se vería Falta una interacción más por hacer Presta bastante atención a esta parte Llamamos al Patch Mouth Open Lo conectamos con el Face Tracker Luego utilizamos un Raider Done Y también un Less or Equal Les modificamos sus Second Inputs Y los conectamos Creamos dos Pulse Y luego un Switch Serán conectados de esta manera Para que se realice la interacción correcta De abrir y cerrar la boca Mostrando adecuadamente las imágenes relacionadas Por último Llamamos a los visibles de los planos Y los conectamos al Switch Con la diferencia que el plano Close Tendrá antes un Not Ahora sí, estamos listos ¡Vamos a probarlo! ¿Qué te pareció el efecto? Me gustan bastante las interacciones Son tan expresivas Recuerda que puedes seguir editando elementos Y agregando mejoras Como por ejemplo Agregando párpados Animados Una lengua Bueno, en fin Haz tuyo el proyecto Y mejóralo ¿Qué te pareció el video? Si te gustó Déjame un buen like Y suscríbete Esto es todo por el momento EmiliusBGS se despide Nos vemos en el Metaverso Bye ¡SUSCRÍBGS! ¡Gracias! ¡SUSCRÍBGS! 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 Gracias por ver el video.